No puedo decir nada, ese es el momento Solo que lo paro Ay, que elemento Se me puede escapar, pero lo puedo Echar solamente, le digo a mi amigo Aprendí a pisar cemento, ay No miento, pero saqué el cemento Lo pisé, escarmiento, mento Pero acá la menta yo tiré Digo que acá, la rima sale fluida La crema de la crema Vos sos que la matira No me pudo ir al carajo, pero puedo Solamente amigo, vengo con un juego Lo doblego, ego que vos tenés Yo te digo, nos vemos hasta luego La mica se te fue, otra vez batalla Va de nuevo, si no bardeamos Solo que acá quedamos, le digo Mi amigo, ya, con un flow ya lo acostamos Ay, solamente te digo Vos mirá, hello kitty Que onda me parece, no podés En esto tomás una pretty Te habla de la mica Y recién la tati se fue con un gordito de tu city No, no era, ni en el de la mica Para decirte que te mato Y ahora voy a bajar Digo, yo te voy a bajar Decir a ti, el socio Que onda, vos rapeas hermano Y no rapeas por ocio Pero me parece que en esto Yo te la pongo por ocio Obvio que si eres te me lo cojo por un opio Entonces, que onda A la tati también Yo me parece que se quema Ahora tengo pati Si, el como mate ¡Pieco! ¡Aplausos! 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 No te dije que no te iba a decir nada Pero bueno ¿La temática es esa? ¿La temática ahora? Apio 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 Y es que saca un turno, corrotte No, pero era un oso panda, come apio No, un cobala gran No, es un cobale Resuelta energético, ve ve qué onda Temática, fila de cu*** para todos ¡Ey, lesdor! ¡Eguien, hola a la tati! ¡Kobo! ¡Lecocín, afín al bicho! ¡Corre! ¡Májica! ¡Amando! ¿Te más? ¡Ey, filma, te papiere! ¡Ponsumado! Resuelta energético ¡Ponnponnponnponnponnponnponnponnponnponnponnpennponnpn! Eso es todo bueno ¡Un cajole! Suerte. ¡Te mamá! ¡Es libre! ¡Ya! ¡Ya! Ya! ¡Ya! Solo solamente mato de carado Porque él me dice que no, es tu suerte No, es tu muerte Siempre que te toca conmigo la suerte no está de tu lado No le pega el corte Pero vengo enseguida, me parece el pasaporte Te lo vas a tener que tomar A la tati me la voy a agarchar Después que anda pasa el porte Pasaba por ahí Porque andaba buscando el Paraná Capaz que vengo, es una sátira Como lo dijo él, porque agarra varita mágica Que anda a la tata Cada vez que tengo estilo van a asimilar La tiro da el doble F, la veo aún mejor Porque no puede, no crece, porque yo soy más hardcore Verá, ey, que te espera la segunda Si me ganas entonces capaz que no se confundan ¡Cambio! ¡Díselo, Díselo, 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 Díselo Me deja de hacer, dice ya mi muerte No puede una sola lágrima que viene inerte Pero acá me parece no estar de rojo Me la toquí a mi ki La concha de su esmana Entonces la concha, la concha de su esmana Digo acá, no se bardea con Tatiana Pero le digo a la mica, le meto la banana ¡Woooh! 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 El pasado es pisado, pero no entré olvidado Le digo a mi amigo olvido para semar ¡Woooh! La familia se quita Todo lo que es la rima, mi amigo, que te derrita Dice The MidCity No tengo graffiti ¡Woooh! ¡Bravo!